Vamos a Lila Abed, analista internacional y consultora política. Lila, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un saludo a todo tu público. Gracias que estás con nosotros. Primero, a ver, una reflexión así en lo inmediato, para que entremos a los otros temas que hay, sobre qué piensas de esto del voto vía el servicio postal y toda la controversia que está generando y que fue motivo de mucho menor medida en el debate entre los candidatos a la vicepresidencia, candidato, candidata, pero que fue tema importante en el primer debate antes de la enfermedad, mi querida Lila. Así es, Javier. Pues mira, más que nada, esta es la estrategia electoral de Trump. Trump le está apostando a que haya un margen mínimo en los resultados en ciertos estados bisagra entre el candidato Biden y Trump para que los estados bisagra que cuenten con legislaturas locales que tengan mayoría republicana puedan decir que hubo fraude electoral si es que el resultado es lo suficientemente mínimo entre el candidato Biden y Trump. Lo que estamos viendo, Javier, es que desde estos momentos, ya que como tú bien dijiste, ya van más de 11 millones de votos emitidos, han habido varios sucesos en ciertos estados que han, pues un poco ha hecho un caos alrededor del tema del voto por correo. En California, varios de los republicanos de este estado pusieron buzones de correo falsos que pusieron como que fueran oficiales. Esto evidentemente es un acto ilegal, pero están normalizando lo mismo que está tratando de hacer Donald Trump desde la Casa Blanca, de normalizar el caos y normalizar el hecho de que se vaya a ver un fraude electoral, aun cuando es casi imposible, si quieres, que se pueda llevar a cabo un fraude electoral. Pero lo mismo vimos hoy en el estado de Texas donde le emitieron un fallo al gobernador Abbott, donde puede reducir los números de buzones para que las personas puedan entregar sus boletas por correo. Al igual hemos visto que la Suporte Suprema en Carolina del Sur, por ejemplo, Javier, emitió un fallo para que la gente que quiera mandar su boleta por correo tenga que tener un testigo para la firma de la boleta. Es decir, hay todo un movimiento detrás de la supresión del voto, de dificultar el proceso del voto por correo, porque los republicanos saben que esto le puede favorecer a los demócratas, Javier, y evidentemente Trump le está apostando a que pueda utilizar este discurso de que hubo fraude electoral para que las legislaturas locales por mayoría republicana puedan decir hubo fraude electoral y empezar una batalla legal, que es lo que quiere Donald Trump. Donald Trump no le apuesta a ganar al voto popular, sino ganar una batalla legal, como incluso vimos, Javier, en la elección del 2016, en donde en los estados, Javier, de Michigan, Wisconsin y Pensilvania, en los tres estados, el presidente Trump ganó por menos de 1%. En este caso, en esta elección presidencial, si eso ocurre, él puede decir hubo fraude electoral y meter a la Corte Suprema que emita un fallo, posiblemente que lo pueda favorecer en el colegio electoral. O sea, un 3% adverso podría colocar una circunstancia. Al igual que supongo Joe Biden, ¿tú imaginas a Joe Biden en esos menesteres? ¿Sabes qué? Fíjate, hay algo aquí muy interesante, Javier. En la elección del 2016, en los estados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania, los que te acabo de mencionar, ganó por 0.2%, 0.7% y 0.8%. Como en Estados Unidos, 48 de los 50 estados, Javier, utilizan este método del ganador, se lleva todo. Es decir, el ganador del voto popular en ese estado se lleva la cantidad total de electores al colegio electoral que representa ese estado. Aunque tú ganes por un margen mínimo, te llevas todos los electores. Pero si aquí es lo contrario, si ahora el porcentaje le favorece a Biden por un porcentaje mínimo, Donald Trump puede decir, sí, le favorece, pero porque hubo fraude electoral. Y a sabiendas de que la Corte Suprema tiene una mayoría y posiblemente a una mayoría mayor con la posible confirmación de la jueza Barrett en el Senado que vimos su audiencia el día de hoy ante la Comisión Judicial, él está asegurado y con la confianza de que un fallo le pueda favorecer a él con una estricta interpretación del texto de la Constitución por parte de la mayoría conservadora de la Corte Suprema, como incluso lo vimos en la elección presidencial del 2000, que todo se redujo al estado de Florida, se tuvo que meter a la Corte Suprema porque hubo una diferencia de 900 boletas en ese estado y por ganar los 29 electores que representaba el estado de Florida, Javier, ganó el voto en el colegio electoral Bush por un voto quedó a 271 de los 270 que necesitas en el colegio electoral aún perdiendo el voto popular y me parece que lo que quiere Trump es replicar lo que ocurrió en Florida en varios estados bisagra en este ciclo electoral. Lila, ¿presumes que vamos para allá? ¿Presumes que vamos para allá? ¿Que vamos a un escenario similar para allá? Porque, digamos, todos sabemos que sí hay estados que en el 2016 se fueron con Trump, pero ahora no, pero no sabemos qué va a pasar en otros casos y la elección, independientemente de toda esta corriente de voto mayoritario, que no necesariamente acaba por contar, puede dejar pendiente lo otro y lo otro coloca a Donald Trump con capacidad de maniobra. Sí, Javier. A ver, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Yo no tengo duda de que Biden gane el voto popular. Igual todos los demócratas, los candidatos demócratas en las últimas siete elecciones presidenciales han ganado seis veces el voto popular y aún han perdido la presidencia en Estados Unidos. Es decir, a mí lo que me preocupa es que en los estados bisagra la única manera de que Biden pueda asegurar su triunfo es si gana en los suficientes estados bisagra por un margen lo suficientemente amplio para evitar que Trump pueda utilizar el pretexto de que hubo fraude electoral para meter el tema de una batalla legal y meter a la Corte Suprema. Ahora, si el 3 de noviembre Biden logra tener una votación de personas en las urnas que le favorezcan con un margen lo suficientemente amplio, entonces sí, ahí está muy difícil de que Trump pueda decir por miles y cientos de miles de boletas hubo fraude electoral. Esto ya no ocurriría. Pero si Biden logra ganar hasta el día de hoy como están posicionadas las encuestas, si gana el estado de Florida y el estado de Pensilvania, gana la elección presidencial tanto con el voto popular como en el colegio para superar los 270. Pero si no es así, Javier, entonces sí puede utilizar estas lagunas jurídicas que deja la Constitución estadounidense y que se va a aprovechar el presidente Donald Trump para hacer todo lo posible para ganar el 3 de noviembre aún si pierde el voto popular, pero utilizando una estrategia electoral legal para que lo lleve a un triunfo en el colegio electoral e incluso si no llega ninguno de los dos candidatos a los 270 en el colegio electoral, la elección del presidente se turna a la Cámara de Representantes en donde cada estado representa un voto y dado que los republicanos tienen mayoría en las legislaturas locales en 29 estados y únicamente se requeriría de 26 de 50 estados para ganar la elección en la Cámara de Representantes, aún en ese escenario Trump gana, Javier. Entonces, él sabe que puede aprovecharse de estas estrategias electorales para ganarle a Biden si es que el margen es lo suficiente. Oye, a ver, te voy a leer esto y me das una opinión breve para que concluyamos. A ver qué te parece esto. Durante su segundo acto de campaña después de la pausa que realizó a causa de su positivo a COVID-19, el presidente de Estados Unidos Donald Trump agradeció a su homólogo Andrés Manuel López Obrador por desplegar 27 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera para detener a la gente que quiere entrar a Estados Unidos. Tenemos ahora la frontera más segura que hemos tenido y le quiero agradecer al presidente de México. Tiene a 27 mil soldados mexicanos en nuestra frontera sur deteniendo a la gente que quiere entrar a Estados Unidos ilegalmente. Muchas gracias. ¿Qué opinas de eso? Opino lo siguiente, Javier. Cada que dice que Andrés Manuel es su amigo siempre bien acompañado de el despliegue de la Guardia Nacional a nuestra frontera norte, me parece que Andrés Manuel quiere que se realija Donald Trump. Siempre ha sido cómodo para Andrés Manuel tener a un presidente que únicamente le interesa meterse en temas de la relación bilateral en el rubro comercial en el migratorio. Mientras, siempre y cuando no se meta en los asuntos internos de México. Por lo contrario, si llega Biden me parece que van a haber exigencias en temas de derechos humanos, en temas de derechos laborales, en temas ambientales, de violación de derechos humanos y de temas democráticos que pueden afectar la implementación de la 4T. Entonces aquí lo que yo te diría es me parece que una llegada de Donald Trump es bueno para Andrés Manuel, malo para México y una llegada de Biden puede ser bueno para México y malo para Andrés Manuel. Entonces aquí me parece que hay que hacer una distinción, pero yo creo que lleva una muy buena relación con Trump siempre y cuando le degusta sus peticiones. ¡Bolas! Diría yo para cerrar. Lila, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un gusto y un honor estar contigo. Gracias, el gusto es mío. Gracias. Vamos con un resumen de Noticias.